¿Cuál es su opinión y si usted ve un riesgo en que el PRI asuma este cargo? Miren, eso es un asunto que corresponde al Poder Legislativo, pero sí puedo opinar como ciudadano y además como luchador social. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas. Se tiene que respetar la ley, el reglamento. Es como pasó hace un año y di mi opinión y lo quiero y lo respeto muchísimo al licenciado Muñozledo. Pero de acuerdo al reglamento, el primer año la presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más votos o más escaños, que tiene más diputados, el reglamento se establece el segundo año para el que obtiene el segundo lugar y correspondía al PAN. Pues se quería modificar el reglamento y como se tiene la mayoría, se puede, pero no se debe, porque la política es un imperativo ético. Entonces, si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar. Y se deben de evitar cosas indebidas como cambiarse de bancada. Sí, pero actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora por los cargos. No es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esto perjudica al partido que lo hace. ¿Por qué le perjudica? Porque en este caso le da argumentos al conservadurismo, ya me imagino al Reforma, ¿no? Ocho columnas. Compraron votos. Maniobraron. ¿Por un cargo? No, no se puede hacer política sin autoridad moral. Ese es mi punto de vista. Desde luego van a decidir ellos. Ellos. Y lo tienen que hacer con libertad. Pero el colmo sería que acomoden las cosas a la medida de alguien, de algún partido, y luego me echen la culpa a mí. Porque la prensa conservadora nada más ve a... El de Macuspana, sí. De Tepetitán. No, me meto más. Ya hablé. O sea, ya hablé, ya dije. No, yo creo que todo mundo entendió. Presidente, en otro tema preguntarle ¿qué balance hace de las encuestas que muestran una disminución en la aprobación a su gestión? Con Bur kas, los pandanners, las encuestas que muestran una disminución está en la... ... ...